El director de la Canirac, Jorge Müller, afirmó que tienen un plan preparado para apoyar a los restauranteros de Nuevo León, esto debido a las bajas ventas que han tenido debido a la pandemia del coronavirus. En conferencia de prensa, Müller recalcó que con el apoyo del gobierno del estado, trabajan en un proyecto llamado Cocinando el Futuro, el cual tiene como objetivo apoyar a todos los dueños de restaurantes. Nosotros tenemos más de 22 mil restaurantes en todo el estado y pues con el aislamiento social bajó la afluencia a casi cero o el 95% de visitas. También mencionó que diversos medios publicitarios están apoyando dicho proyecto, tal es el caso de Solo Ofertas, quien publicará en su portada principal dicho proyecto. La fuerza que traemos y el apoyo que traemos de parte de empresas de publicidad ya hoy se imprime este periódico que circula a más de dos millones de gente cada fin de semana y ustedes vean en la portada, la portada del periódico. Se espera que con este apoyo en conjunto el impacto económico que traiga el COVID-19 al estado sea menor, al igual que evitar la pérdida de empleos y cierre definitivo de restaurantes.